Sé que sufres bastante mamita linda No llores Yo te recuerdo y te quiero Y pronto estaré contigo Consejos de ti madrecita Yo busco que esté solitario Aquí está tu hijo El que te ama mucho Aquí está tu hijo El que te ama mucho Madrecita linda ¿Qué tal amigos de Guamachuco? Les saluda Eduardo Chávez Rivera Campoamor El Gualecho Bandido Para invitarles este domingo 14 de mayo A gran homenaje a mamá guamachuquina Almuerza con mamá por su día En el restaurante cevichería Mari Con platos típicos y el manjar marino Cerca al complejo deportivo Neymar Andrés Avelino Cáceres 93 Guamachuco Les cantaré mis canciones de ayer hoy siempre Y primicias ¡Feliz día mamá! ¡Allí nos vemos y no me falle! ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá! ¡Gracias!